Acabamos de terminar una intervención preciosa llena de mujeres con energía y empatía que estamos seguras que va a resonar en Chile. Esto parte como iniciativa espontánea por distintas mujeres que empiezan a ver el trabajo de las tesis alrededor del mundo y dijimos porque acá no. Bueno, somos estudiantes acá en Cádiz, así que comenzamos la convocatoria por ahí y ya se fue masificando con compañeras que hemos conocido acá en la ciudad también y eso ayudó a que se generara el evento en redes sociales y a que se fuera convocando cada día más mujeres. Estamos acá hoy, no sabemos cuándo llegamos, pero sin duda más de lo que pensábamos. Y bueno, eso. Bueno, las compañeras de la colectiva Las Tesis son de Valparaíso, Chile. Son cuatro compañeras que a través de sus trabajos académicos y sus tesis develaron una gran cantidad de datos e interpretaciones respecto a quienes eran realmente los abusadores y cómo son los procesos de justicia para las mujeres que hemos sufrido situaciones de violencia. Y en base a eso se ha elaborado este texto, haciendo referencia al Estado, a los carabineros que son la policía, a todos quienes ejercen violencia contra nosotras, a quienes dejan el túnel de todas nuestras violencias. Y contra ellos es quienes estamos gritando en este momento. Esto para nosotras es como un mantra sanador. Dicen por ahí que donde todas llenan de energía, esperamos quizá algún día justicia o quizá esa justicia no va a llegar nunca, pero encontramos que está en la calle y todas juntas una manera de acompañarnos, de repararnos, de gritar, sacar toda esa rabia que tenemos dentro, esas penas y acompañarnos entre todas, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento. Es muy simbólico porque el canto incluye algunos movimientos físicos, por ejemplo las sentadillas que hacen alusión a la tortura que comete la policía en Chile con mujeres una vez que son detenidas, se desnudan y tienen que inclinarse y gritar lo que a ellos les parezca. Se invita también a que vengan con un pañuelo verde o morado, por el feminismo, por la libertad de decisión. Ropa, la idea de este himno es que puedas venir con ropa irreverente porque da lo mismo como tú andes en la calle, da lo mismo lo que te pongas, da lo mismo lo que bailes, lo que digas. Eso no es signo de que quieres que te abusen, de que quieras que invadan tu espacio. Entonces todos esos símbolos son propios porque como dice la compañera, en algún momento todas hemos sido abusadas y violentadas socialmente. Entonces por eso nos traspasa y cala tanto. A las mujeres de Cádiz, del resto de España, de Europa, de Latinoamérica, es transversal, es un himno femenino. Bueno, es importante recargar que llevamos más de 45 días de movilizaciones en Chile, en un contexto donde nos estamos revelando después de 30 años de abuso por un sistema neoliberal que nos oprime, que estamos viviendo las injusticias y las desigualdades en Chile. Y además de eso existe el contexto que vivimos particularmente las mujeres porque las mujeres no estamos solo estos 45 días en toque de queda, nosotros vivimos en toque de queda, vivimos en estado de alerta, vivimos en estado de emergencia porque la calle no es un lugar seguro para nosotras. Así que también esa es la invitación a participar de esta intervención que es apoderarnos del espacio público y gritar todas juntas, cuidarnos entre todas. También queremos agregar la presencia de nuestros pañuelos verdes porque la lucha por el aborto legal en América Latina es el tema de este momento, eso es lo que estamos esperando, es el derecho a decidir por nuestros cuerpos, así que arriba el aborto en América Latina, eso es lo que queremos visibilizar y para eso estamos aquí. La revolución es feminista, así que vamos. ¡Bienso! 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 ¡Bienso!